Al servicio Juan Martín Álvarez Castillo, enfrentando a Sebastián Madoni. Encuentro que corresponde a la final de Chennai, tercera categoría del circuito tenis. Estamos en la cancha 2 del S de Pasco. Madoni sacando 5 iguales en este primer parcial. Y 0.15 ahora en este game. Gran punto. Daloré Castillo 0.30. 0.40 acá de sobre la línea esa pelota. Triple oportunidad de quiebre. Quiebre Álvarez Castillo. Vendrá a servir 6.5 en este primer set. No.